hola hola a todos me llamo nati bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y día guay nati de si como podéis ver hoy voy a enseñaros a hacer estos preciosos anillos hechos con bolitas facetadas de cristal de bohemia en color azul y en color rosa perlado o nacarado voy a hacer el tutorial del color azul pero ya sabéis que los dos se hacen exactamente igual también he usado rocallas de miyuki del tamaño 11.0 bueno pues nada más espero que os gusten y empezamos con el tutorial voy a comenzar tengo enhebrada la aguja con un metro de hilo no vais a necesitar nada más y voy a enfilar una bolita de 4 milímetros de cristal de bohemia una rocalla una bolita de 6 milímetros otra rocalla bolita de 4 y una rocalla esta es la serie facetada de 4 rocalla facetada llevamos aquí al final del hilo aquí vamos a juntar los dos hilos y vamos a hacer tres nudos así quedaría una vez aquí voy a pasar a la siguiente rocalla a la siguiente facetada a la siguiente rocalla y a la siguiente facetada de 6 milímetros y aquí vamos a enfilar dos rocallas facetada de 4 facetada de 6 facetada de 4 y dos rocallas esta es la serie dos rocallas facetada de 4 facetada de 6 facetada de 4 y dos rocallas metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta bolita facetada pasamos a las dos siguientes rocallas a la siguiente rocallas a la siguiente bolita facetada y a la siguiente bolita facetada así quedaría ahora vamos a enfilar bolita de 4 dos rocallas bolita de 6 2 rocallas y facetada de 4 metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta rocalla así quedaría ahora vamos a pasar a la siguiente bolita facetada rocalla a la siguiente rocalla a la siguiente rocalla y a la siguiente bola facetada y aquí voy a enfilar una rocalla una bolita facetada rocalla bolita facetada y rocalla esta es la serie rocalla facetada de 4 rocalla facetada de 4 y rocalla metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta bolita facetada pasamos a la siguiente rocalla la siguiente bolita facetada la siguiente rocalla la siguiente bolita facetada y la siguiente rocalla aquí voy a enfilar una rocalla nos saltamos una rocalla metemos la aguja por la siguiente y por la siguiente bola facetada aquí enfilamos una rocalla aquí enfilamos una bolita perdón una rocalla metemos la aguja por la siguiente bolita facetada y por la siguiente rocalla enfilamos una rocalla nos saltamos una rocalla y metemos la aguja por la siguiente rocalla y la siguiente bolita facetada y la siguiente bolita facetada pasamos a la siguiente rocalla enfilamos una rocalla enfilamos una rocalla nos saltamos una y metemos la aguja por la siguiente rocalla y la siguiente bolita facetada enfilamos una rocalla enfilamos una rocalla metemos la aguja por la siguiente bolita facetada y la siguiente rocalla enfilamos una rocalla y por último enfilamos una rocalla nos saltamos una rocalla y metemos la aguja por la siguiente rocalla y la siguiente bolita facetada tiramos bien del hilo y bueno pues esta es la pieza central como podéis ver se hace muy rápido y queda super bonita pasamos a la siguiente rocalla y ahora lo que vamos a hacer es la tira del anillo aquí vamos a enfilar dos rocallas metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta rocalla pasamos a la siguiente rocalla y ahora la tira la vamos a hacer con la puntada de espiga que son dos rocallas metemos la aguja por la siguiente rocalla y ahora de abajo hacia arriba por las dos siguientes veis repito una vez más dos rocallas metemos la aguja por la siguiente rocalla y de abajo hacia arriba por las dos siguientes rocallas repito una vez más dos rocallas metemos la aguja por la que tenemos justo al lado y de abajo hacia arriba por las dos siguientes rocallas como podéis ver esto es muy fácil muy fácil de hacer y que tenemos que hacer ahora pues tenemos que medir el largo total del contorno de nuestro dedito en el que queramos que vaya el anillo yo voy a terminarlo y ahora vengo una vez tenemos el largo del contorno de nuestro dedito pues vamos a cerrarlo y lo vamos a cerrar así de esta manera veis que el hilo sale de esta rocalla de aquí pues por la que me queda justo enfrente de donde comencé a hacer la tira que es esta rocalla de aquí vamos a meter la aguja en la misma dirección y voy a volver por la que tenemos justo al lado así al tirar del hilo veis me quedaría perfectamente unido vuelvo a pasar de nuevo por las cuentas esto es muy importante para que esto me quede lo más fuerte posible porque aparte de ser la tira del anillo es donde estamos cerrando este esta tira vale una vez que hemos pasado de nuevo por las cuentas mirar este lado de aquí me ha quedado un poquito más flojo que este porque era por el que volvía más continuado el hilo vale entonces para asegurarnos que nos quede equilibrado y los dos nos queden por igual voy a pasar de nuevo el hilo por estas cuentas de este lado siempre os va a quedar un lado un poquito más flojo como podéis ver esto se hace muy rápido y no tenéis ningún problema ahora pasamos por la siguiente rocalla la siguiente bolita facetada la siguiente rocalla la siguiente rocalla la siguiente la siguiente bolita facetada ahora cambiamos la dirección por la facetada del medio metemos la aguja por la siguiente rocalla la siguiente bolita facetada la siguiente rocalla las dos siguientes rocallas y la siguiente bolita facetada y aquí lo que vamos a hacer es juntarnos con el hilo del principio y volvemos a hacer de nuevo tres nuditos cortamos el exceso dejando un poquito y con un mechero o un quemador de hilo pues lo quemamos con la zona azul para que nos quede no nos quede negro el resto del hilo vale bueno pues aquí tenéis el resultado ya veis que anillos tan preciosos tan fáciles de hacer y que quedan super bonitos nada más por hoy espero que os haya gustado el vídeo darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este adiós